Integrantes del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio llevaron a cabo en horas de la mañana de este jueves un plantón al frente de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, sede Barranca Bermeja, tras conocerse la orden de captura notificada a Arlington Polo Ariza, quien está vinculado a la investigación sobre el feminicidio de la docente María Angélica Polanco Miranda el pasado mes de julio. Bueno, para la familia Arlington siempre fue el principal sospechoso, incluso para el Movimiento de Mujeres, siempre en el acompañamiento que le brindamos a la familia, sabíamos que él podía ser el responsable de esta cruel muerte de la profesora María Angélica Polanco. Sonia Nevado, líder social, aseguró que espera que, así como en este caso la Fiscalía está haciendo lo pertinente, sea de igual manera con otros hechos que aún no se han esclarecido. Las mujeres en Barranca Bermeja apoyamos a la Fiscalía General de la Nación y esperamos que todos los hechos cometidos en contra de las mujeres en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio tengan esta misma respuesta y podamos contar con que en Barranca Bermeja la Fiscalía General de la Nación investiga. La madre de la docente víctima de este hecho hizo presencia en el plantón con el fin de agradecer a la Fiscalía por el proceso y espera que termine en buenos términos llegando a hacer justicia. Lo único que pedimos es que esto sea un hecho cuanto antes. Le damos gracias a la Fiscalía, a la Policía por todo lo que han hecho, porque sé que ellos han trabajado en este caso incansablemente. Gracias también a la comunidad, a las mujeres del movimiento que han estado muy pendientes. Este sería el primer caso tipificado como feminicidio en Barranca Bermeja. El movimiento de mujeres espera que la Fiscalía de la docente víctima sea reparada y que se dé captura al sospechoso de este hecho. Gracias por ver el video.